¿Qué triste pasas? ¿Qué triste pasas? ¿Qué triste pasas? Ormina el cual Noche de rota Como mieles Como lastimas Mi corazón Una que se quiebra Sobre la tierra De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas cerrando Tú ya se fue ¿Con quién Tienes puestas? Dile que lo quiero Dile que me muero De tanto es menor Que vuelva Que vuelva Que los rompes No ser buenos Que hacen daño Tienes puestas? Tienes puestas? Tienes puestas? Tienes puestas? Tienes puestas? Tienes puestas? ¿No? ¡No! Tienes puestas? Cienes puestas? Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, y se acaba el mar llorar. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son, que tú eres mi vida, que no quede a nadie. Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie. Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire. Amor de mis amores, sende de mi alma. Amor de mis amores, sende de mis amores. Amor de mis amores, sende de mi alma. Amor de mis amores. Amor de mis amores. Amor de mis amores. toda la dulce verde que tienen mis amores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Si tienes un ando a pesar, piensa en mí, si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero, tu imagen divina, tu árbol, la puta, que siento tan rica, me enseñó a ver cómo. Si tienes un ando a pesar, piensa en mí, si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero, tu imagen divina, tu árbol, la puta, que siento tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí, cuando peces, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no quiero para nada, para nada que sirve sin ti. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, cuando peces, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no quiero para nada, para nada que sirve sin ti. Piensa en mí, cuando llores también, piensa en mí. Amén. Piensa en mí cuando a veces, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Así enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor. Con el luz en la mirada, que ahuyente esa lágrima tuya y olvide el rencor. Así enamorada, escuche esta canción que es para ti. Y deja que esta noche apasionada, el mundo juzgue locos a los dos. Amén. 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 Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta noche apasionamos. Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti. Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti. Como si fuera esta noche, no te muevas. Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti. Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti. Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti. Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti. Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti. Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti. Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti. Escucha esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti, y deja que esta canción que es para ti. Porque al mirarme en tus ojos Sueñas temellos, mejor quería mirar Mírame mil veces más Porque al probar tus labios Vivir sin ellos ya no podría Besar Besame a mí nada más Porque un beso como el que me diste Nunca había brindado Y el sentirme estrechada en tus brazos Nunca lo soñé Una noche de luna en la playa Nunca había pasado Escuchando canciones y amores al amanecer Como esperan las rosas Sedientas al rocío Esas mismas ansias te espero Yo a ti, solo a ti Porque amor como el tuyo y el mío No existe en la vida En el mundo ya no quedan seres que quieran asir En el mundo ya no quedan asir ¿Cuál es el mío y el mío y el mío y el mío y el mío? ¿Cuál es el mío y el mío? Entonces, no hay Son los rosas, sedientas al rocío, con esas mismas ansias te espero, yo a ti, solo a ti. En el mundo ya no quedan seres que quieran así, así, siempre así, siempre te amaré. Así, siempre te amaré. Tú, yo soy y siempre lo haceré. Un día dijiste temeroso depacidad. Dí por qué con tu silencio no ahora pretendes destrozar nuestra ilusión. Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Y por no hacerme sufrir, tallar prefieres. Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo niegas. Pues nunca trates de fingir mi amor porque me quieres. Yo por estar junto a ti, no sé qué quiero. Y por besarte otra vez la vida entera. Yo por estar junto a ti, no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Yo por estar junto a ti, no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Yo por estar junto a ti, no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Y por estar junto a ti, no te acuerdas de mí, ya no te acuerdas de mí. Y por estar junto a ti, no te acuerdas de mí, ya no te acuerdas de mí, ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Yo no sé por qué nací yo, ni te acuerdas de mí, ya no te acuerdas de mí, ya no te acuerdas de mí. Yo no te acuerdas de mí, ya 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 no te acuer Yo no sé por qué he nacido, ni crecido junto al llanto, ni por qué te he conocido, ni por qué te quiero tanto. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Y en tu nombre tendría nuestra separación, y sin decirnos nada, nos dijimos adiós. Oye en mi presalidad, atá, viene tu inágeno mi sol, soy, tengo deliria por verte, siento temor de perderte. Dame otra vez en mi mano, no te alejes de mí, de que nos olvidará el amor que te ve. Dame otra vez en mi presalidad, atá, viene tu inágeno mi sol, soy, tengo deliria por verte, siento temor de perderte. Dame otra vez en mi mano, no te alejes de mí, de que nos olvidará el amor que te ve. Dame otra vez en mi presalidad, atá, viene tu inágeno mi sol, soy, tengo deliria por verte. Dame otra vez en mi presalidad, atá, viene tu inágeno mi sol, soy, tengo deliria por verte. Nunca me había visto enamorada, yo te juro que yo misma no comprendo El porqué me fascina tu mirada, cuando estás cerca de mí y estás contento No quisiera que de nadie te acordaras, tengo cielos, haz todo el pensamiento Que pueda recordarte a otra mujer amurada Órame, que aunque pasen mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, el cariño que te di Mírame, con un beso enamorado, como nadie te ha besado desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás el amargo Orte 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 Amén. Y así sabrás la morgura que estoy sufriendo por ti.